En los campos del norte de Alemania ya es una realidad. La revolución digital. Un termómetro transmite desde la plantación de espárragos. Está aquí dentro. Transmite las señales. La primera cosecha con el teléfono inteligente. ¿Tendrá éxito? El productor de espárragos, Heine Bartels, confía en ello. Con esto espero realmente tener un punto de referencia de cuando podemos comenzar. La vaca óptima para la producción láctea moderna. Ese es el objetivo de la asesora de cría Johanna Schendel. Con esperma optimizado, busca la ubre perfecta para las máquinas de ordeño. ¿Tendrá éxito? Lo que hacemos aquí no tiene nada que ver con la naturaleza clásica que a muchas personas les gustaría imaginarse. El maíz tiene un nuevo enemigo. Pequeño, pero no para ser subestimado. Puede destruir la cosecha completa. Puede combatirse con un dron. Verne Maya espera que sí. A volar. ¿Es la tecnología digital mejor que la naturaleza? Finales de mayo. Se inicia un experimento. Verne Maya es piloto de drones aficionado y trabaja para la cooperativa Vereinigte Satsuchen, que respalda la prueba. Verne Maya se especializa en la producción digital de cultivos. Lo contrató el agricultor Bert Mein de Olsen. Mein quiere evitar que el llamado taladro del maíz destruya su cultivo. Debido al cambio climático, el taladro del maíz ha migrado al norte de Alemania. Sus larvas se alimentan de los tallos. Estos se doblan. El maíz ya no puede ser cosechado. El agricultor Mein teme por el 30% de su cosecha y quiere destruir el taladro del maíz sin emplear productos químicos. Debemos tener alguna oportunidad para combatirlo. Y dado que nosotros, o al menos yo, estoy convencido de que el gobierno en algún momento nos prohibirá combatir el taladro del maíz con químicos, como muchas otras cosas, sin importar si esto tiene sentido o no. Dejando eso de lado, intentemos algo nuevo. Verne Maya sobrevolará con un dron los campos de Mein, lo cual no es tan sencillo. El problema es el mástil que tengo allá, ¿verdad? De alguna manera tengo que, si vuelo a una distancia de 10 metros, entonces el sistema no es tan seguro para tener el mástil exactamente en el centro, a 5 metros. Control de plagas 4.0. Aún nadie ha intentado esto en el norte de Alemania. Siguiente paso, programar la ruta de vuelo. Ahora puedo marcar aquí un campo por mi cuenta. ¿Zack? El plan de vuelo para el dron. Sí, así lo haces. Así, marcar y después coloco el plan de vuelo en él. Hasta ahora, el agricultor había combatido el taladro del maíz a pie. Ahora se combatirá desde el aire, sin productos químicos, con un agente biológico, lanzado desde el dron. La duración, dirección, velocidad y altitud del vuelo del dron pueden programarse al mínimo detalle. Mein está nervioso. Todavía no se sabe si el experimento será un éxito. Sí, porque esto es completamente desconocido para mí. Y el señor Maya viene a sobrevolar el campo dos veces con intervalos de 10 o 14 días. Si tenemos viento del este o vientos del oeste o... Sí, se requiere de mucha confianza. Y tampoco es económico. Es decir, se paga cierto monto. El productor le paga 16.000 euros a la cooperativa. No recibe un subsidio por esto. Mecklenburgo, Pomerania Occidental. Una granja lechera con 500 vacas. Comienza el trabajo para la asesora de cría, Johanna Schendel. Hoy debe inspeccionar a las vacas. Schendel reconoce rápidamente las vacas con un carácter hereditario particularmente malo. 35 granjas lecheras en la región confían en su experiencia. He explicado muy sencillamente, optimizo las vacas. Sí, para resumirlo brevemente. Si una vaca tiene patas en equis, yo tengo que seleccionar un toro que transmita patas muy paralelas para que la hija de esa vaca vuelva a tener patas rectas. Las granjas lecheras del norte de Alemania compiten en el mercado mundial. Para ello, necesitan vacas que funcionen perfectamente para las máquinas de ordeñar. Y esta mujer de 28 años debería proporcionarlas. Su cliente, Rinder Alliance, es la empresa ganadera más grande en Mecklenburgo, Pomerania Occidental. Schendel busca defectos en los animales, porque estos no deberían seguir transmitiéndose. Ella revisa 50 vacas por hora. Empiezo prácticamente con la ubre. La ubre tiene la mayor prioridad. Luego miro las patas y entonces recién veo si la pelvis está bien colocada, si la vaca tiende a ser más ancha en los hombros. Es decir, si tiene mucho cuerpo o si es más bien un animal pequeño. En cuanto a las tetillas, si su sentido es correcto, si están demasiado juntas entre sí o alejadas, si son demasiado cortas, si la ubre es firme, todo eso. Los cuerpos de los animales se convierten en índices para adaptarse a la tecnología. En mi teléfono, por así decirlo, están todas las características. Están todas abreviadas con tamaño, característica de la leche, profundidad del cuerpo, fuerza e inclinación de la pelvis, ancho de la pelvis, la curvatura de las patas traseras, el ángulo de la pezuña. 274, a ti no te necesito. ¿Quién eres tú? 226. Si la ubre no está bien formada, esto detiene el ordeñe. Entonces el operario deberá volver a pensar en cómo colocar el equipo de ordeñar o tal vez no pueda volver a sacarlo si está muy profundo. Y tal vez la vaca deba ser retirada, aunque esté sana. Si no puede ser ordeñada, entonces debe irse. Y queremos evitar eso. Ser retirada significa ser sacrificada. Cada vaca lleva un chip. Los chips envían datos a la computadora de un administrador de la manada. Así funciona el ordeño en un establo 4.0. Tres turnos por día. Los precios más bajos de la leche, de 30 centavos por litro, obligan a la máxima eficiencia mecánica. Una esclusa reconoce a cada vaca por su chip. 500 vacas pasan una tras otra delante de un solo ordeñador. 32 litros de leche por vaca por día. En función del flujo de leche y el volumen de leche del día anterior, el sistema calcula la velocidad de rotación del carrusel de ordeño. Después de una vuelta, las vacas son ordeñadas. Si no es así, el sistema ralentiza automáticamente el recorrido. La computadora transmite la producción de leche en tiempo real. El administrador de la manada, Stefan Gabbert, pasa más tiempo aquí que en el establo. Es difícil hacerlo sin esta tecnología de última generación, ya que los números dicen mucho más que todo lo demás. Cuando tengo números reales delante de mi nariz, puedo trabajar mejor con ellos que si viese algo en la bola de cristal y dijera sí. El sistema de manejo de la manada de Gabbert hace a la vaca transparente. Ascendencia, salud, composición de la leche. Incluso el tiempo de rumiado y la correspondiente ración de alimentos son monitoreados digitalmente. Todo pensado cuidadosamente. Estamos preparados contra cortes de energía. Podemos sobrevivir tres horas de forma autosuficiente. Podemos mantener las computadoras funcionando durante tres horas, pero después de eso, diría yo que volveríamos al antiguo romanticismo de la granja. Entonces, solo estaríamos nosotros y las vacas. Entonces, un solo ordeñador tendría que vaciar 500 ubres a mano. Venosdorf, al norte de Baja Sajonia. Comienzos de abril. El productor de espárragos, Heine Bartels, está de camino a su campo, hoy ya por segunda vez. En realidad, podría observar su campo cómodamente desde su hogar a través de su teléfono inteligente. Estoy buscando mi termómetro. Cada día esconde el dispositivo de 400 euros en un lugar distinto por los ladrones. Dirección incorrecta. Es hacia abajo. Allí está. Los clientes ya están apremiándolo. Bartels. Sí, ahora no puedo. Sí, hagamos así. Sí. ¿Otro cliente por espárragos? Perdón. ¿Otro cliente? Sí. Así es. Restaurantes, supermercados, clientes de la granja, todos esperan los espárragos de Bartels. En realidad, es un termómetro muy discreto. Está aquí dentro, transmite las señales. No hace crecer más rápido los espárragos, pero con esto tenemos un pequeño punto de referencia de cuándo podrían estar. Maldito teléfono. Te llamo enseguida. Cada hora una aplicación le indica cuatro temperaturas de la plantación de espárragos, desde las raíces hasta la punta. Con la suma de las temperaturas, la aplicación debería calcular el inicio óptimo de la cosecha. La tecnología hace que sea relativamente sencillo, incluso para echar un vistazo y tener una idea general de lo que está ocurriendo en la plantación. Y con esto espero tener un punto de referencia de cuándo podemos comenzar. Y también espero realmente tener una idea general de la temperatura, para que si hace demasiado calor y los espárragos ya comienzan la floración, poder manejar las cosas a tiempo. Un conocido le recomendó la aplicación. Bueno, aquí no hay nada que ver, al menos no superficialmente. Solo que los espárragos no crecen como deberían. Bueno, está lo suficientemente cálido. Las gafas están empañadas. Voy a acabar en un punto y sencillamente ver si puedo descubrir algo. Veo que el suelo es cálido. Llega hasta aquí, pero... Seguro le falta algo, ¿no? Aquí tiene 10 centímetros hasta arriba y aún le faltan 4 o 5 días más. En las últimas semanas hubo demasiada lluvia. Recién hoy volvió a salir el sol. Según la aplicación, es correcto que aún no haya encontrado nada. Pero pensé que podía ver de todos modos porque uno se pone nervioso. Durante las próximas 10 semanas, Bartels tendrá que ganar suficiente dinero para que su granja sobreviva durante el año. En realidad, tenemos el Día de San Juan como el final de la temporada. Esto es el 24 de junio y todo más allá de ese día es, entre comillas, como un regalo para nosotros, digamos, cuando podemos intentar ganar dinero. La gente pregunta y no podemos satisfacer la demanda. Es desafortunado para el productor. ¿Puede una aplicación garantizar el éxito de su cosecha? Nada que hacer. No. Otro campo. Los espárragos para el próximo año ya deben ser plantados. Sin embargo, la máquina de última generación no llega lo suficientemente profundo. Los culpables son las piedras y el terreno duro. Las garras de los espárragos deben estar a 20 centímetros de profundidad en el suelo. A estas hay que volver a sacarlas. También para que se pueda colocar debajo el tubo de calefacción. Eso no es tan sencillo. La planta debe estar bien colocada, los tubos debajo deben estar bien colocados. Y si esto no encaja, entonces tenemos un problema. Entonces, corremos detrás de esto los próximos ocho años. La planta permanece en el suelo durante ocho años o incluso diez años. Entonces, lo mejor es intentar quitar lo que se pueda en lugar de tener problemas con ello los próximos diez años. Puedes enfadarte por ello o puedes dejarlo. No nos llevará más lejos. Tenemos que lidiar con ello. Iré a poner en marcha la máquina, ya vuelvo. Las piedras son un problema aquí también. Bartels contrató el tractor de alta tecnología junto al conductor por 75 euros la hora. El sembrador Jens Huma tiene una agenda apretada. La próxima granja ya lo está esperando. Bartels envía por el campo una maquinaria para aflojar el suelo. Sí, perfecto. No, es otra cosa, ¿verdad? Ah, mi buen metro plegable. ¿Sí? Perfecto. Está bien. Funciona. Aquí no se pueden acortar distancias. El tractor recorre el campo a 0.2 kilómetros por hora de forma autónoma. Cuatro satélites lo mantienen en su trayectoria con un programa de posicionamiento con una precisión de dos centímetros. También aliviana mucho el trabajo porque ninguna persona conduciría con la misma precisión que conduce el sistema, conduciendo realmente por horas con una precisión de centímetros. El tractor con GPS cuesta 200.000 euros. El cultivo de espárragos comienza con retrasos. Ocho garras por metro. De lo contrario, el campo no produce ningún beneficio. Además de las plantas, se colocan los tubos de calefacción en el suelo. La calefacción de la propia planta de biogás de Bartels debería permitir que estos espárragos crezcan en el futuro independientemente del clima. Solo que cuando empezamos con los espárragos, mis padres siempre extendían una cinta y cada 30 centímetros ponían un broche para la ropa. Y donde estaba el broche para la ropa debía ir un espárrago. Así es como empezamos y en comparación me parece relativamente avanzado como lo hacemos aquí. También hay avances en el control de plagas. Cerca de Einbeck, al sur de Baja Sajonia, se produce un agente biológico para combatir una plaga, el llamado taladro del maíz. Y aquí es donde comienza el experimento de Bern Maya. Lanzará el agente sobre los campos por medio de drones. Hasta ahora, el vuelo de drones había sido su afición. Ahora es su trabajo. Bueno, para mí esto también es totalmente nuevo. Nunca lo había hecho antes. Hasta ahora solo he sacado fotos o filmado películas. Y aquí hay que lanzar cosas. Debo saber exactamente cuándo puedo hacerlo y no lo sé. Espero que me enseñen. Veamos. Estoy ansioso. Aquí se produce el agente contra el taladro del maíz. El nuevo parásito debería combatirse biológicamente, sin químicos. No está permitido mostrar el proceso de elaboración, ya que está patentado. La empresa familiar utiliza un antiguo recurso natural, una avispa parasitaria, el enemigo natural del taladro del maíz, de menos de medio milímetro. Aquí vemos una mosca doméstica para comparar. La avispa pone sus huevos en los huevos del taladro del maíz y así destruye a su descendencia. Lo nuevo, las avispas parásitas se empaquetan aquí en esferas de papel. Las esferas caen sobre el campo de maíz. La avispa sale y va en busca de los huevos del taladro del maíz. Berne Maya aún no tiene ni idea de todo esto. Dos horas de entrenamiento en la empresa que produce las esferas. Las avispas, de pronto, se denominan trichograma, el poner huevos parasitar. El asunto es complejo y Maya no había considerado una cosa. Tardan entre cuatro y nueve días en desarrollarse, lo que también significa que solo se tiene de cuatro a nueve días para que el trichograma los parasite. Es decir, se tiene un corto periodo. Pero de cuatro a nueve días eso, por supuesto que es... Muy poco tiempo. En verdad, aquí ya no podemos hacer nada más. Sí. No hay nada más que hacer. Mis respetos. Siento respeto por todo esto porque también debo respetar los tiempos. Sí. Una trampa luminosa debería anunciarle a Maya cuando llegue el taladro del maíz. ¿Podrá en el peor de los casos cubrir 200 hectáreas de maíz con un dron en solo cuatro días? De regreso en Mecklenburgo, Pomerania Occidental. Johanna Schendel, le sugiere al administrador de la manada Stefan Gabbert todos los reproductores. ¿Quieren volver a intentarlo con esperma sexado? Sí. Esperma sexado. Es decir, tan solo terneras. Pero volverá a producir tamaños respetables, ¿verdad? Sería un poco más grande. Tendré otro enseguida. Ha sido probado en cuanto a sus hijas y en cuanto a las características funcionales que consideramos. Y hace vacas pequeñas con lindas ubres. Lo que no está permitido en seres humanos es aquí una realidad desde hace mucho tiempo. El administrador selecciona esperma de los toros reproductores Bonum y Sinclair para obtener las vacas perfectas para el garrusel de ordeño. Por supuesto que puedo crear en la computadora y en la conversación con Stefan lo que nos imaginamos y tratar de prepararlo con las posibilidades que tengo. Pero en definitiva sigue siendo naturaleza y lo que salga de ella nadie puede decirlo con un ciento por ciento de seguridad. De regreso en el campo de maíz. Control de trampas. De vez en cuando se los puede ver volar pero ahora no veo ninguno. Bern Maya ha encontrado un campo con conexión eléctrica al lado. ¿Ha traído la luz de la trampa a la plaga? Muy bien. Aquí está volando. Ahí está. Aquí ya tenemos un taladro del maíz en la hoja. Justo en la trampa. Debido al caluroso mayo el taladro del maíz ha llegado diez días antes de lo esperado. Sí, aquí hay otro. ¿Sí? El taladro del maíz ha llegado. Este es otro. Pero aquí está. Sí. Claramente aquí tenemos las imágenes. Incluso a escala uno a uno. Y esta es la hembra. Y esta pone los huevos. Desde ahora a Maya le quedan como mucho nueve días. Bien, entonces es hora de lanzar las esferas. No solo el taladro del maíz, sino que el espárrago también apareció finalmente. Diez días después de lo esperado. Bartels obtendrá la mayor cantidad de dinero por los primeros tallos. Se cosecha dos veces al día a una mano. El inicio de la cosecha se puede determinar bien con la aplicación. En realidad ha funcionado y estoy muy entusiasmado. Él está entusiasmado del mismo modo con la cosechadora de espárragos. Cuando se introdujo el salario mínimo, adquirió una cosechadora para cada trabajador de la cosecha. La cosechadora levanta las lonas y transporta los tallos cortados. Una cosechadora cuesta 5,000 euros. Bartels obtiene esto con dos cosechas. Sí, la cosechadora definitivamente nos da más fuerza. Por decirlo así, es para que las personas puedan cortar más rápido. A mí me llamó la atención especialmente, más allá de la recolección más rápida, que aliviamos a las personas. Y de este modo, al final, podemos lograr más y también podemos ahorrar mano de obra. O lo hemos hecho. También hay un procedimiento ahora donde un robot atraviesa el campo. Este, por supuesto, funciona a las 24 horas. Es interesante. Por supuesto que aquí tenemos algunos problemas con las piedras. Si un robot queda atascado en la piedra, eso no debe ocurrirle. Pero tal vez sea una solución en algún momento cuando los costos de mano de obra se disparen. Sin embargo, el fabricante de maquinaria en Buxtehud ha detenido el desarrollo de un robot de cosecha completa. Se necesitaría demasiada tecnología para reemplazar el desempeño de una persona. Los trabajadores de la cosecha de Bartels provienen de Polonia. Son dos docenas. Quien coseche menos no puede regresar. Una dura competencia. Bartels intenta constantemente reducir sus costos de personal. Si con el salario mínimo hubo un aumento, intentamos mecanizar más. Se puede observar en la planta de clasificación, se puede observar en el campo y en definitiva intentamos hacer más con menos personas y hacia eso estamos yendo. Lo bueno sería obtener un precio razonable por productos razonables. Entonces ciertamente no tendríamos que tener este dolor de cabeza, pero eso tampoco cambiará en el futuro. porque el consumidor no quiere pagar más de 12 euros por un kilo de espárragos. El clasificador de espárragos escanea mil tallos por minuto y los clasifica por longitud y grosor en cuatro niveles de calidad. Para hacer esto, dos trabajadores de la cosecha necesitarían horas. La máquina clasificadora le costó a Bartels 70 mil euros. Completamente nueva en servicio, una peladora de espárragos aún más grande. Ahora el 80% de los clientes quieren los espárragos pelados. La antigua máquina peladora de Bartels llegó a sus límites. Esta costó 98 mil euros. El ahorro de cinco a seis trabajadores. La asesora de cría Johanna Schendel de camino a su hogar. Hoy también se lleva trabajo con ella. Ahora ella debe combinar sus datos de la inspección de las vacas y el deseo del administrador de la manada. Y continúa con la búsqueda de pareja. En el plan de apareamiento comprueba qué toro es mejor para cada vaca. De este modo puede evitar la endogamia y compensar las deficiencias. Pero también fortalecer la salud de los animales. Es optimización absolutamente. lo compararía por ejemplo con maquinaria agrícola o con nuestros teléfonos inteligentes. Estos también se desarrollan constantemente o ya nadie trabajaría con una máquina agrícola que tuviera 50 años. Y en definitiva no hacemos otra cosa con las vacas. Solo que a ellas las vemos como seres vivos en el sentido que se siguen optimizando naturalmente. ya está el plan de vuelo. Espero que esto funcione. ¿O no? ¿Por qué debería funcionar? El plan de vuelo no puede ser enviado desde la computadora al dron. Ahora lo intentaré con el cable. Bueno, es una computadora rural. Maravilloso. bueno, era cuatro USB. Está bien. Funciona muy bien. ¿O no? Ahora probaré con otro cable. Este ya es seguramente el cuarto que uso. Por lo general arranca muy rápido y se cancela. No tengo más cables USB. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Lamentablemente ahora no puedo cambiarlo. Y ahora el viento también aumenta. Atención, señal perdida. Atención, señal perdida. Aún falta la rutina para la interacción de los dispositivos. Ese ruido poco a poco se vuelve molesto. El taladro del maíz no esperará a Vern Maya. No tengo ni idea. Para mantenerse dentro del programa, el dron debe trabajar hoy sobre un área de 22 campos de fútbol. Pero tampoco puedo enviarlo ahora, como sea. por fin. Hay conexión. Pero... Ahora se apagó la pantalla. Se quedó sin batería. Se perdió la mitad del primero de nueve días. ¿Fracasó Maya en su primera misión? El distrito de los lagos de Mecklenburgo. El cliente de Johanna Schendel tiene aquí su sede, en Bullenberg número uno, Boldec. Aquí se encuentran 120 de los toros reproductores más valiosos del norte de Alemania, entre ellos Sinclair y Bonum, una mina de oro en sentido literal. Su esperma es el producto más importante de Rinder Alliance. La compañía vende un millón de porciones de semen cada año a todo el mundo. Y ahí está. Bonum. Tiene tres años y medio, un precio de medio millón de euros y potencialmente mortal. Los toros son impredecibles. Tres veces a la semana, Bonum visita a Tony Hina, recolector de semen. Entonces la vagina artificial se precalienta a 42 grados y ahora la lleno también con agua tibia a 42 grados. Esta es la temperatura ideal para recolectar el semen de un toro viejo y experimentado como este. Bonum nunca ha visto una vaca. Su líbido reacciona ante el caballete. Se parece a la parte posterior de una vaca. Bonum fue entrenado para ser llevado por su punto más sensible, su nariz. No podría ser conducido con la mera fuerza humana. Bonum El recolector entrega el esperma de Bonum al laboratorio que está al lado. 2.73 mililitros de eyaculado. El semen se analiza de inmediato para determinar la densidad y la actividad. Al menos el 70% de los espermatozoides debe avanzar de manera específica. Los trayectos verdes lo confirman. El 90% del esperma de Bonum lo hace. La recolección de Bonum produce 421 porciones. En buenos días alcanzaría 1.000. Diluido con clara de huevo, el semen es envasado en porciones. El esperma solicitado por el administrador de la manada se enviará ahora a otra empresa. Allí es clasificado, es decir, separado en espermatozoides masculinos y femeninos. Actualmente, una porción del esperma de Bonum cuesta 20 euros. Yohanna Schendel le llevará 70 porciones a Stefan Gabbert. Los toros alcanzan hasta 20 años de edad. Con aproximadamente un año son sexualmente maduros. Con el hijo de Bonum, Brosman, ya ha comenzado hace mucho tiempo una próxima generación de esperma, incluso una mejor. Un animal reducido a una función. La genética de Bonum se clasifica en rasgos hereditarios, como su adaptación a los sistemas de ordeño. El hombre diseña animales para las máquinas. El material genético puede encargarse por catálogo. De regreso en Baja Sajonia. Mientras Ben Storff despierta lentamente, en la granja de la familia Bartels hay una intensa actividad. La temporada de espárragos es la época más importante del año para Heine Bartels. Él realiza la venta directa. Los puestos en las calles y los supermercados deben ser abastecidos. Todo esto, por supuesto, antes de las horas de apertura. es la cuarta generación de la familia que administra la granja. Bartels' padre se hace cargo de la entrega en los restaurantes de Hamburgo. Bartels depende del clima, también en cuanto al precio. Mientras menos espárragos cosechemos, más difícil será mantener bajo control los costos de la cosecha y con mal tiempo en realidad debería encarecerse. Si pudiésemos implementarlo en realidad con mal tiempo debería ser más caro. Bueno, creo que podemos comenzar. Pero con mal tiempo también disminuye la demanda. Poco antes de las 7 de la mañana, el objetivo es un supermercado en Heathfield. La entrega de los primeros espárragos de la temporada. Para Bartels debe hacerlo el jefe. Incluso en tiempos de teléfonos inteligentes, para él, el contacto personal sigue siendo lo más importante. En el sitio, el precio debe reducirse un euro. Yo no lo hubiese bajado todavía, pero tenemos la presión de los vecinos. De lo contrario, me hubiese gustado dejarlo así esta semana, pero lo creo. Entonces me sumo y espero que la próxima semana podamos hacerlo de esta manera. Genial. Está bien. Se entregaron los primeros espárragos de Bartels, la primera cosecha que controló con la ayuda de una aplicación. Con la aplicación fui controlándolo. Antes de que Johanna Schendel pueda entregar el esperma de toro solicitado, debe cargar nitrógeno líquido. A menos 196 grados, el esperma de toro se puede conservar indefinidamente. Estoy buscando la 33 de Kinner. No la encuentro. Esta es la 46. ¿Qué desorden hay aquí? Le llevará 70 porciones al encargado de la manada Gabbert. Schendel las manipula lo más cuidadosamente posible. Aquí no hay terneros, hay dinero. No somos una clínica para cumplir con los deseos del bebé soñado o algo así. A veces ni siquiera sabemos lo caros que son. Ya he transportado también tres porciones de un toro, uno muy raro, y una porción de esas cuesta 120 euros. Si piensas, oh rayos, si se te cae, habrás perdido tres porciones de 120 cada una. Eso sería molesto. No debemos pensar en ello, nunca lo he pensado. No puede preverse exactamente si se producirán terneros a partir de todos estos tubos. Johanna Schendel tampoco puede garantizar el éxito. Aún no. 100 kilómetros hasta el establo, la asesora de cría está la mayor parte de su tiempo de trabajo en el auto. Alguien dijo alguna vez, aquí viene Johanna de nuevo con su esperma móvil. Surgen esos dichos tontos, pero hasta yo misma me río. En la granja del administrador de la manada Gabbert, el inseminador Roland Hinnock selecciona las vacas para la inseminación. Los sensores de las vacas también registran sus movimientos. De este modo, el inseminador reconoce qué vaca se encuentra muy activa y por lo tanto lista para la inseminación. Hoy es el momento óptimo para la vaca número 311. De acuerdo, el esperma está listo. El inseminador comprueba a través del intestino si el útero está en la posición correcta. En cierto modo, es un poco como jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios en una área absolutamente estrecha y pequeña. Sí, está lista. Podemos inseminarla. No todas las inseminaciones funcionan. A menudo se necesitan varios intentos y por lo tanto varias porciones de esperma. Bien, ahora está en el lugar correcto. Y ahora puedo inyectarlo. terneras diseñadas para la máquina ¿sigue siendo apropiado? Aún no me han criticado personalmente. Lo único que se escucha de vez en cuando es, oh, eso es una lástima para las vacas. Ahora ya ni siquiera se divierten con los toros porque es así. como seres humanos intervenimos y criamos animales ajustados a nuestras necesidades. Es sencillamente así. Permitirle a un toro inseminar a una vaca de establo causa estrés. Cuanto más estrés, menos leche. De modo que una vaca de alto rendimiento nunca llega a ver un toro reproductor. El mercado lácteo dicta la vida de estos animales. Se utiliza la selección de genes para aumentar el beneficio. Así es como funciona el sistema de nuestra agricultura industrial. El debate sobre si estos animales aún viven de la manera adecuada para su especie acaba de comenzar. Cuatro semanas después, es oficial. La vaca número 311 está preñada. Recién cuando tenga su ternero, el animal dará leche. Es decir, que recién en tres años se verá si el trabajo de Shendel tuvo éxito. Para ella, el progreso no tiene límites. Si sigo siendo práctica como soy, entonces, por supuesto que la visión seguirá siendo ser más eficiente. Creo que en eso todavía tenemos un camino por recorrer. Es decir, se puede hacer aún mejor. Y Berne Maya, después de una parada en un enchufe en la oficina del granero, intenta nuevamente seguir el plan de vuelo con el dron. Qué cosa. Ahora funciona. Entonces, queremos lanzar estos animalitos allí. Veamos qué pasa con nuestras esferas de la suerte. En las esferas se encuentran las avispas parásitas, el enemigo natural del taladro del maíz. Lo que no puede pasar por supuesto es que se dañen de alguna manera. Sería una pequeña crisis si no solucionamos el error de inmediato. Pero esperemos que no suceda. Entonces, comencemos. Su método funciona. El dron sigue automáticamente el plan de vuelo. Lo que a una persona le hubiese tomado días, lo hace ésta en cuestión de minutos. Sin productos químicos y sin dañar las plantas, la naturaleza lucha contra la naturaleza. Funciona muy bien. Maya escogió la cesta de lanzamiento y la montó en el dron. Las esferas caen según lo calculado. Si todo sale bien, la avispa parásita saldrá de las esferas en los próximos días e impedirá que el taladro del maíz se propague en el maíz del norte de Alemania. Así va genial. Al final, siempre todo es sencillo. Voltaje 22.7 voltios. En el futuro, especialistas como Maya serán utilizados por aún más agricultores. Finalmente, Maya se mantuvo dentro del tiempo para su trabajo. En lugar de nueve días, solo necesitó siete. Estupendo. Como prácticamente ningún otro sector profesional, los agricultores ya están trabajando digitalmente. Si toda la tecnología funciona, los drones son el futuro y tal vez nos estemos adelantando a esta tarea un año. Entonces, el próximo año ya tendremos experiencia. Eso es lo bueno. No han ganado ni el taladro del maíz ni la avispa parasitaria. La sequía sencillamente ha destruido gran parte de la cosecha. Ya sean drones, robots o espermatozoides optimizados, la última palabra la tiene aún la naturaleza. Pero, ¿por cuánto tiempo más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!